Yo estoy diciendo desde temprano que este primero de julio hay que inscribirlo en las efemérides del 2020 como un día de felicidad, señores. Se abrieron los aeropuertos y eso influye demasiado en este país. Somos una isla. El progreso aquí obligatoriamente está relacionado con que lleguen productos y servicios por aire y por mar. El aire ahora es demasiado influyente en todas las actividades. Y eso ha significado un día en el que la parte humana se ve de nuevo estimulada a sentir, sí, lo vamos a conseguir. Estamos ya encaminándonos. Estamos encaminándonos. Esta mañana hicimos una cobertura especial. Inicié el programa saludando a quienes se hicieron todo lo posible para que nosotros llegáramos a ustedes con las informaciones oportunas. Pero ahora quiero presentar en resumen el trabajo en el que Rafael Lara nos habla de eso que ha comenzado hoy. La operación aérea en República Dominicana suspendida desde el 20 de marzo. Inimaginable en un tiempo como este. Nos habrían dicho que eso iba a pasar en el 2020 y apostábamos a que no. Este es el mundo. Mientras estamos vivos, sorpresas pueden haber. Pues hablemos de lo de hoy con la historia de Rafael Lara. En el primer día de la apertura, el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez registró 14 vuelos regulares. Este es un momento trascendental. Llevábamos mucho tiempo a la espera de poder volver a hacer lo que nos gusta. Recibir y despedir a nuestros pasajeros. Estamos listos para las operaciones, como han visto ustedes durante el recorrer de esta mañana. Comienzan a llegar los vuelos, comienzan a llegar personas interesadas en volar. Y pues las autoridades nacionales nos preparamos para que estas personas lleguen al país. El vuelo número uno arribó al país desde San Juan, Puerto Rico, con 34 pasajeros. Algo que no me gustó fue que me sentaron al lado de una persona que yo no conocía y pues entendía que si yo iba sola, pues yo viajaba sola. No podían sentarme a alguien al lado, a menos que no fueran familiares. Tengo mucha medida de seguridad, mucho protocolo, mucha gente juiciosa haciendo distanciamiento social. El avión, las líneas pues están bien ubicando a las personas bien. En verdad pues estoy encantado. El distanciamiento social, el uso de mascarillas y la toma de temperatura corporal forman parte del protocolo obligatorio. Las medidas implementadas en nuestros aeropuertos responden a cuatro principios globales, que son comunes en todos los aeropuertos de la red Vinci y también están incluidos en el protocolo dominicano. Los aeropuertos del Cibao y Punta Cana también tienen su programación de vuelos y el mismo protocolo sanitario. Tenemos 511 vuelos ya programados para el mes de julio y realmente queríamos que se abriera porque tenemos mucha gente que día a día estaba parada principalmente en Estados Unidos, quería llegar a su país. Tenemos diseminados kioscos que permiten que el pasajero haga su propio proceso de chequeo sin necesidad de interactuar con la gente y simple y llanamente solo deposite su equipaje en una área destinada para esos fines. También salieron desde el aeropuerto internacional Las Américas dos vuelos charter con destino a Estados Unidos. En los dos aviones viajan 150 peloteros dominicanos y extranjeros que se encontraban en República Dominicana y que deberán reportarse a sus diferentes equipos de béisbol profesional. Hemos coordinado dos vuelos charter para que los jugadores siguiendo las medidas y el protocolo de seguridad que hemos establecido y garantizando el debido distanciamiento puedan trasladarse hacia los Estados Unidos. El 19 de marzo cuando se anunció la suspensión de los vuelos, República Dominicana tenía 21 casos positivos de coronavirus y una persona fallecida, Rafael Lara C.D.N. Cuando venga Juanita, ponga el sancocho en la casa, va una persona a buscarla, en la casa celebramos y nos juntaremos con Juanita, pero al aeropuerto tiene que ir una persona. Eso es ahora una información que hay que codificar. Esta mañana tuve que ver con un seguridad, tuvo que intervenir porque vino una familia entera a despedir a alguien. Recuerden que viajar es un acontecimiento familiar. Es un acontecimiento familiar porque se va alguien que amamos o llega alguien que amamos. Y los dominicanos que somos tan gente, tan chulos, tan cariñosos, vamos y venimos con ellos. Así que ahora hay que hacerlo para mantener la prudencia en los aeropuertos con ese nivel de discreción y ahí mantener las distancias prudentes. Todos tenemos que aportar porque los excesos de uno los pueden pagar otros. Me llamó muchísimo la atención que veía muchos niños con sus madres, lo que significa que la gente asumió con confianza este proceso. Qué bueno, qué bueno. Quiero retomar el tema con el que en el primer bloque estábamos conversando con ustedes, la denuncia del PLD de que la oposición con el apoyo de participación ciudadana y también de medios de comunicación está trabajando una entramada para deslegitimar el proceso electoral. Así que vamos a abrir la línea nuevamente para escucharlos. 8096-8387-85 y 8096-8387-86. ¿Tenemos llamada? Así es. Buenas tardes. 8096-8387-85. Hola, estás en la línea. Recuerden bajar el volumen del televisor para que puedan compartir con nosotros sus ideas. Cambiamos a otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? De ánimo, de ánimo. Y va este día. Este día como que nos ha inyectado nuevos brillos, viendo cómo la gente vuelve a integrarse a sus empleos y eso. ¿Te escucho? Te estoy llamando de aquí, de Santo Domingo Oeste. Cuéntame desde Santo Domingo Oeste. Ajá. Oye, mi amor, mira. Quiero hablarte con respecto al tema que tú tienes. Sucede que nosotros, los dominicanos, estamos acostumbrados a que nos manipulen. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros, cuando vayamos a votar, tenemos que tener nuestra mente bien amplia. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros sabemos lo que pasamos antes de eso. Nosotros necesitamos una persona capacitada que resuelva lo que se está viviendo en nuestro país. Nosotros necesitamos una persona ahí que cuando vaya y tome ese poder, no solamente que sea Gonzalo, que sea cualquiera, pero nosotros debemos de saber que debemos buscar un presidente que nos ayude a nosotros y ayude también a otra persona. Nosotros no podemos buscar un presidente que se abandere a un solo lado. ¿Qué te quiero dejar dicho? Mira. Ahora, el pueblo dominicano está claro y los políticos no van a poder engañar al pueblo dominicano. El pueblo dominicano le ha dado una muestra de civismo, que sabemos lo que queremos. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? El Partido Revolucionario Dominicano es muy bueno, pero en la posición. Nosotros queremos que ellos estén en la posición, no para gobernarnos. Nosotros queremos una gente que cuando se siente ahí, sepa resolver este problema. Porque te voy a decir, mi hermana, nosotros estamos un tío, nosotros no tenemos un lío, no de ropa. Nosotros tenemos un lío grande y queremos un presidente que cuando vaya y sepa lo que vaya a hacer. Me gusta el Partido Revolucionario. Te voy a decir, en la oposición, no gobernando. Pueblo dominicano, mire, pueblo dominicano, si nosotros queremos saber lo que es un buen peine en un cabello malo, que se monte Luis Abinader. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo dijo un buen peine en un cabello malo? La gente tiene muchas expresiones interesantes. Buenas tardes. En la línea telefónica continuamos conversando con ustedes. Les escuchamos sobre el tema de hoy. El Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que hay una trama para deslegitimar el proceso electoral, vendiendo ese día delitos electorales en nombre del PLD, con videos falsos, para a final de cuentas, desautorizar cualquier resultado que los beneficie. Yo quiero saber qué opinan ustedes sobre esta denuncia del PLD en una semana calientísima. Señores, mañana cierre este negocio ya. La búsqueda de votos, según la ley electoral, mañana ya tiene que cerrarse. Así que tendremos que dejar de hablar de estos temas, hablaremos de salud, hablaremos de muchísimos intereses más y cierra el proselitismo. En la línea, buenas tardes. En la línea, hola, buenas tardes. Sí, buenas. Te escucho, te escucho. Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Adelante, muñeca. Tu comentario para hoy. Desde la cumbre, mi corazón, estamos hablando. La cumbre. Aquí hay muchas cumbres. ¿La cumbre de dónde? Mira, corazón. No, mi yo, no, mi yo. Yo creo que se robaron, supuestamente, los 50 millones de la Junta. Sí, continúa. Eso es mentira, de que eso fue el PLD, el PRM. Porque ¿quiénes son los que están en el poder? No, pero no se ha dicho que fue el PRM, ¿no se ha dicho eso? El PRM va a robar 50 millones de la Junta. Que lo busquen los que están dentro de la Junta, trabajando del mismo partido que está en la oposición. Bien, gracias. Hay unos 37, 38 millones de pesos que han sido robados de la Junta Electoral en Santiago. Hay una investigación abierta, pero no se ha dicho en ningún momento que el responsable sea el PRM. De paso, tiene que estar alguien de dentro metido, porque la Junta tiene una logística de mucho celo para el acceso. Y sacar 38 millones de pesos, 37, no ha de ser como una tarea fácil. En la línea continúo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alguien está llamando para molestar, aparentemente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. Hola, te quiero escuchar sobre el tema de hoy. Sí, lo primero que quiero decir es, sí, lo primero que quiero decir es para, sí, darle a gracia a Dios por Félix Vitorino, de verdad que sí. Amén, sí, sí, está bajo el cuidado médico necesario. Entonces, aparte de eso, quiero decir que ese robo que hubo, eso hay que investigarlo, de verdad que sí que hay que investigarlo. Y se va a descubrir verdaderamente quién fue que hizo eso. Sí. ¿Te sigo escuchando? Se fue la llamada. Un robo así no se puede hacer sin que alguien de dentro esté cooperando, definitivamente. Aparte de que es un edificio lleno de cámaras de seguridad, es un edificio que es casi un laberinto. Para llegar ahí, tú tienes que conocer muy bien cómo funciona operativamente, saber dónde está guardado el dinero. No es un dinero que tiene ahí el año entero, no es un dinero recientemente guardado para una logística específica. Entonces, alguien que tiene mucha información privilegiada tuvo que ser el padrino de un movimiento como es. Esperamos que las autoridades policiales puedan rápidamente darnos a conocer qué hay detrás de ese robo en Santiago, que está tan extraño. Vamos a una pausa comercial, familia. Aquí seguimos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, yo creo que tengo tiempo para un par de llamaditas más, ¿verdad, señor director? Tenemos un tema hoy caliente. Es una semana caliente, señores. Esta semana se está postando todo lo que se tiene en el bolsillo y lo que se tiene guardado en la caja fuerte. Buenas tardes en la línea. Buenas tardes. Hola, te quiero escuchar sobre el tema del día. ¿Perdón? Te quiero escuchar sobre el tema del día. Sí, sí, claro, amor, claro. Adelante. Buenas tardes, joven. Adelante, te escucho. Sí, este, voy a hablar algo del asunto del PLD, que dice que el PRM quiere desacreditar las elecciones. Por lo que yo te digo una cuestión. Adelante. Sí, las elecciones, porque los únicos tipos que tienen condiciones para hacer un fraude electoral se llaman el PLD. Porque el PRM es un partido que está en la oposición. Y yo creo que un partido que está en la oposición no puede hacer un fraude electoral. Eso sabe todo el mundo. Entonces, fíjate, ellos están cogidos porque saben que van a perder las elecciones el domingo 5 de julio y el 16 de agosto va a tomar posesión Rafael Luis Abinader Corona. Va a ser el futuro presidente de este país, porque ya el PLD uno está harto, no es harto, no es harto ya del PLD. No está harto del PLD ya. Entonces nosotros vamos a sacar el PLD del poder, si Dios quiere. A partir del 5 de julio, que ya a las 6 de la tarde, ya sabemos ya que Luis Abinader va a ser el futuro presidente de nuestro país. Muchísimas gracias, joven. Gracias por la llamada, vamos con otra más. Buenas tardes. Hola, ¿otra llamadita en el aire? Decía que esta es una semana muy caliente. Mañana será el día cero. Perdón, ¿me decías? Saludo. Hola, buenas tardes. Soy Nena Guzmán, Santo Domingo Norte. Cuéntemelo desde Santo Domingo Norte. Sí, mi amor. Lo que pasa es que dicen que Luis Corona va a ser el presidente. Pero el que va a ser presidente es Gonzalo Castillo. Porque Gonzalo Castillo es el único que ha dado el frente con este problema. Y que no se ve involucrado en cosas sucias. Y que habemos más personas serias. Madre de familia, padre de familia. Que queremos el bien para nuestros hijos. Y todo el que quiere el bien para este país va a votar por Gonzalo Castillo. Y el día 5 de julio, padre de familia, madre de familia, madre soltera y juventud. Vamos todos a decirle a Gonzalo Castillo que él es el único que va a trabajar por la juventud. Para darle empleo, para darle formación. Para darle formación de un ser humano que no anda en la calle haciendo cosas feas. O sea, ninguna madre de familia quiere un hijo que esté en la calle haciendo bandidaje. Y no queremos a Luis Abinader. Porque nos acordamos muy bien de lo que pasamos en el 2000 al 2004. Con Dios adelante va a ser Gonzalo Castillo el próximo presidente. Gracias por la llamada desde Santo Domingo Norte. Tenemos otra línea. Vamos a aprovechar para que en este último bloque ustedes puedan también seguir siendo nuestros protagonistas. En la línea de nuevo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escucho. Habla un poquito más fuerte, por favor. Lo que pasa es que el PRM está asustado porque él sabe todos los fraudes que hizo en sus elecciones del 2004. Que pasamos una miseria de gas, de comida. Hipólito quemó el arroz. Entonces, como ven el progreso en el PLD, ellos se sienten que están ganando, pues que están ganando su mentira. Que lo que está pasando es que los PLDistas le van a dar esa pela y lo van a quitar del poder. Bien, gracias. Porque están ganando. Gracias por la llamada. Gracias por la llamada. Tenemos tiempo para una más y ya despedimos en la línea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, te escuchamos. Sí. Eddie Burgos. Buenas tardes. Mire, yo quiero opinar al respecto. Lo que dijo el ministro, eso no tiene ninguna validez. Lo que sucede es lo siguiente. Que ellos están asustados. Porque si los granitos de arroz que le quedan ya, si no se presentan a hablar, para que lo oiga el país, sabe que van a quedar sin nada. Porque ellos no tienen nadie quien vaya a votar por ellos. Porque oiga lo que se atreve a decir el presidente. Que el partido ganó con esta pandemia que se extiende en el país, que ganó. Porque si ellos salen de noche a darle paquetico a la gente, lo que el otro partido no puede hacer. Es decir, ellos, las personas que tienen poca mente, se encuentran que le están haciendo algo. Pero eso únicamente se lo están dando hasta el día 5 de julio. Después no lo van a ver. Porque quieren montado en el palo, en el palo que ya le han pelado el tronco. Hay que sacarlo. Tiene que haber cambio. Porque si no hay cambio, lo que va a haber es una dictadura de partido. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la llamada. Me dicen que ya tenemos que despedir. Estamos agradecidos del cariño que nos dan. Nosotros llegamos a ustedes con esa misma intención. La de convertirnos en familia. La de ser unos buenos anfitriones. Es la tarde con un interactivo que se ha convertido ya en la normalidad. En parte de la familia. En parte de la agenda del día. Así que la bendición. Continúe con CDN. Por ahí viene Samir Saba ya a hablar de espectáculo y de una agenda que cada día también va recuperando su normalidad. Con una oferta interesantísima. Bye. Buenas tardes. Hasta mañana.